A una semana del asalto que sufrió la oficina del Grupo Garavana y la falta de resultados, cualquier oportunidad es buena para solicitarle al Procurador de Justicia. Avances de la investigación a menos para el agraviado. Lo que me estaba informando y que me va a mandar a un agente a que me diga en qué estado se encuentra la averiguación. Una de las cosas que creo que sí son muy importantes es que al que tiene un problema como estos, pues se le mantenga informado del avance de lo que vaya haciendo la investigación. Y en este caso es lo que yo estaba platicando con el señor Procurador. El representante del Consejo Coordinador Empresarial refirió que este no es el único caso que se presenta en agravio de los empresarios. Los empresarios me han dicho que han sido motivos de robos en sus casas o de asalto de esta naturaleza, y no una, sino más de una vez, pero no declaran si varios, varios se han acercado a mí a decirme que no solamente una vez, sino más de una vez. O sea, han sido víctimas de estos problemas más de una vez. Por lo que es importante que todos los agraviados presenten denuncia, pues es la única forma de saber qué está pasando y saber si está o no creciendo la delincuencia. Pero la autoridad también dijo está obligada a informar de la evolución de la investigación. Para Notivision, Claudia Martín.